¡Hijo! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Bien! Acá ahí atrás, va para allá. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¡Mal! Pero, che, me van a tener que volver al lado si andan mal, ¿no es cierto? ¡No! ¿Jopi? ¿Bien? ¡Belú! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¿Estás con los amiguitos? ¿Sí? ¡No, estás conmigo! ¡Buen! ¿Cómo te va, Paula? ¡Bien! ¿Y a vos, José? ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen! ¡Buen! ¡Hola, Tomás! ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué me dijiste? ¿Cómo andan? ¿Bien, che? ¡No! ¡Buen! Tuvimos un mal día. A Felipe nos mordió la mano, che. ¡Pero qué es gracia! Che, ahora me tiran palitos, che. ¡Mirá el palito que me tiraron! ¡Está mal de la cabeza! ¡Está tirando palitos, che! ¡Mami, me da otro lado! ¡No, estamos bien! ¡Para andar en patineta hay que tener una flexión increíble! ¡Mamá! ¡No, es uno para cada uno! ¡Esta es mi nueva amiga! ¡Tomás, despacio! ¡Se sube la escalera! ¡Mami, ando tomando el lado! ¡Eh! Bueno, explica, explica, Nancy, que estamos... ¡Ey, firmenme a mí! ¡Ahora sí! Ahora sí hay que pagar el mes, que eres también. ¡Muy bueno, tú! ¡Veas, mira! ¡Eh! ¡Venga, chicos, acá que vamos a... ¡Ey! ¡Está bonito! ¡A ver! ¡Ahora a mí me firmamos! ¡Sí! ¡Y de tarde! ¡Ahora a mí me firmamos! ¡¿Soy el menú? ¡No! 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 ¡Hola! ¡Todos para acá, todos para acá! A ver, a ver, a ver... ¡Whisky! ¡Whisky acá! ¡Whisky! ¡Qué bijaposo! ¿Quién tiró esa pelota? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Vení! ¡No te preocupes! ¡Sí, Nancy! ¡Sí, Nancy! ¿Se presten las cosetes de mañana? ¿Sí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí? ¡No me das la ascenso! ¡Sí! ¡Hola! 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 que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que es feliz, feliz en tu vida, o marajo y feliz en tu vida, que lo cumpla patata o vida, y que tiene el hospital. ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño!